amiguito y amiguita yo soy el monero rapé y te quiero invitar a que asistas a la venta nocturna del fondo de cultura económica este jueves 31 de agosto para que te lleves este bonito librero carrito que yo mismo intervine así que ya lo sabes y y y y y y y